10 de la mañana con 52 minutos en toda la República Argentina, 17 grados, la temperatura actual en San Miguel de Tucumán. Seguimos aquí en la mañana de Radio 21 AM 1120 en esta oportunidad con invitados en el piso en esta mañana de día jueves 6 de junio del año 2019. El placer de saludar y de presentarles a todos ustedes a Mónica González. Es el placer de saludarte Mónica, bienvenida, ella es árbitro, árbitro está bien, está bien dicho, sí, está bien dicho. Árbitro de rugby, así que bueno, bienvenida y muy buenos días para vos. ¿Cómo estás Augusto? Buenos días. Bueno, gracias por venir, el agradecimiento también para Mariana que hizo posible que venga, por supuesto, hay que agradecer, hay que ser agradecido. Para hablar y para que nos cuente cómo está la situación del rugby femenino aquí en la provincia, para que nos cuente de ella también, sus comienzos. Así que bueno, vamos a empezar con eso, Mónica, si te parece, por supuesto. Para que nos cuentes cuándo empezaste, porque tengo entendido que fuiste jugadora, o que sos jugador, pero no estás jugando en este momento. Sí, empecé hace más o menos tres años, todo, bueno, como todo rugbyista, por un tercer tiempo. Mi marido juega en Lomas de Tafí. Comenzamos ahí y bueno, surgió una propuesta del entrenador de ese plantel para armar el rugby femenino en Lomas. Y bueno, dije, ¿por qué no? Bueno, de ahí comencé armando el primer equipo de la zona. Y bueno, al año se me presentó la oportunidad también de hacer el curso de referee. Y acá estoy, ya hace tres años. Ahora, digamos, estoy un poco parada en el tema del juego. Sí. Pero sí, tengo pensado seguir. Hablando de recién lo que vos mencionabas, el tema del arbitraje. Preguntarte primero y principal, ¿por qué se te dio incursionar en el mundo del arbitraje, teniendo en cuenta que no es muy común ver a mujeres que sean árbitros en el rugby? Es como te digo, la verdad que yo no sabía que existía el rugby femenino. Y cuando me dijeron del referato femenino también dije, wow, quiero. Yo soy alguien que me gusta, no sé, sobresalir en todo. Y dije, bueno, no sé, pruebo a ver qué onda. Y no sé, me salió. Y te decidiste. Sí, te decidiste. Y ese, tuviste que hacer un curso, tuviste que pasar por ciertas pruebas. Contanos cómo fue ese momento. Los cursos se dictan en la Unión de Rugby. Bien. Y duran aproximadamente un año. Bueno, son entrenamientos de campo y teóricos. ¿En qué consisten esos entrenamientos de campo? Los entrenamientos de campo, bueno, son más que nada posicionamientos de cómo se tiene que parar el referee en cuanto a las posiciones móviles, rack, line, scrum, las penales. Entonces, te enseño las señas. ¿Recordás tu primer partido que dirigiste? Sí. Sí, sí, femenino. ¿Cuál fue esa sensación? No, unos nervios impresionantes. En donde tenías que llegar a la jugada porque también tenés que tener buen estado físico para seguir a las jugadoras. Sí. Y llegar a los rack y sin aire y gritar, salga, tacleador. O sea, era una cosa de otro mundo. Es una adrenalina fuerte, me imagino. Pasar de ser jugador a ser árbitro, quizás por ahí, no sé si confunde, pero se te mezcla un poco las sensaciones de pasar de jugar a tener la potestad de decir, pará, hasta acá. No sé si vos lo sentís de esa manera también. Sí, sí, sí. Como tener el poder en la cancha. En la cancha. Sí. ¿Y cómo te recibieron los árbitros, los hombres, los varones, al ser...? Me contaba fuera de micrófono que no fuiste la primera mujer en dirigir acá, pero sí la primera en entrenar con ellos. Sí, 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 sí. La primera, con los brazos abiertos. Bueno, mi coach, Patricio Padrón, desde el principio me dice, te quiero entrenando con nosotros, te vamos a mover todo para que ustedes también se sumen y que todos seamos uno. Bueno, que es lo que se viene, se sigue implementando hoy en día. Solamente, bueno, mis compañeras, por cuestiones de trabajo y estudio, no se pueden sumar. Se le están complicando. Sí. Se está complicando. Sí, sí, sí. ¿Y ves que esto va a avanzar, que va a haber más mujeres que estén incursionando en esto del arbitraje del rugby o lo ves algo complicado, una situación complicada, teniendo en cuenta lo que vos decías recién, que por ahí se complica con respecto al estudio, al trabajo de las chicas? No, yo creo que va a seguir creciendo. Hay aspirantes en los cursos. Después de julio también se habilita otro y hay cada vez más chicas que quieren probar. Y encima chicas chicas que todavía no saben, me dicen, tengo 14, quiero ser referee. Pueden hacerlo, pero en la cancha tienen que tener 18 años para ingresar, digamos, para estar habilitadas. Mayores de 18, entonces. Mayores de 18. Y a corto o largo plazo, mediano plazo, ¿cuáles son los objetivos que tenés puestos para tu carrera como árbitro? Bueno, a corto plazo este año me pusieron un objetivo de llegar a dirigir juveniles de M15, en donde, bueno, me dijeron que tengo que tener un nivel óptimo para estar los jugadores, los juveniles, son impresionantes en la cancha. Y bueno, mi objetivo a largo plazo es ser referee war, que es el top. ¿El top? Sí. ¿Lo mejor? Lo mejor. Y bueno, seguramente se va a dar, con esfuerzo, con mucho trabajo, me imagino que se va a dar, que aparte sos una convencida de que querés, recién hablábamos fuera del micrófono, que querés esto, que uno se dedica, que le pone mucha pasión a esto, entonces creo que esa es la constancia para llegar a este tipo de cosas. Y preguntarte también respecto a algo que ya hayas cumplido con el rugby, algo que vos te hayas propuesto y que hayas cumplido, más allá de llegar a ser árbitro war, que vos recién me decías, pero alguna anécdota que vos te acuerdes, o que hayas dicho, bueno, yo cumplí esto y quiero seguir por más. Mira, no sé si esto es, bueno, contesta tu pregunta, pero cuando yo empecé, en el rango, digamos, de equipos, el mejor es cardenales, entonces yo la miraba desde abajo, decía, uh, qué lindo poder estar en ese equipo. Este, y bueno, y se me dio de que me vio el entrenador de ellas y me dijo, te quiero en este equipo, y bueno, hoy en día formo parte de las Warmi cardenales, este, y soy, bueno, referee para el club. Para el club, sí, entonces es algo que has cumplido, que has soñado y que has podido estar. Preguntarte también, porque no solo vamos a hablar del rugby, del arbitraje, sino hablar del rugby en general. ¿Cómo ves el rugby femenino? ¿Ha avanzado? Yo veo que cada vez hay más chicas que están creciendo, que hay chicas que son seleccionadas para integrar los seleccionados, para integrar el seleccionado argentino. ¿Cuál es tu visión? Sí, están sumando muchas juveniles, este, y sí, está creciendo un montón. Creo que Tucumán es pionero en generar esas jugadoras. Que van teniendo mucho crecimiento. Sí, sí, sí. Van teniendo mucho crecimiento. Y el rugby en general va creciendo mucho. Sí. Va creciendo mucho. Se ven en los clubes que no son tanto de primera, que no han tenido, o que tienen tanto riesroces, como que, por ejemplo, Tarkos, Tucumán Rugby, sino los equipos que vienen más de abajo en desarrollo. ¿Se ven crecimientos chicos, chicas, que se van acercando cada vez más al rugby? Sí. Mira, sí hay equipos de primera, como el INSE, que también aportan al rugby femenino. Bueno, si bien los equipos más grandes, bueno, los tenía Cardenales, pero es como algo nuevo. No están acostumbrados todavía a ver a la mujer jugar al rugby. Pero sí, las chicas están rompiendo esa barrera y día a día van creciendo más. Es importantísimo. Es muy saludable tener a las mujeres también participando, jugando y compitiendo a un gran nivel en el rugby. ¿Cuál es tu visión, volviendo al arbitraje, del arbitraje acá en general? No solo de la mujer, sino del hombre también en el rugby. ¿Con respecto...? ¿Con respecto al desarrollo de los árbitros en los partidos, al nivel? ¿Hay un buen nivel de arbitraje acá en la provincia? Sí, tenés niveles, bueno, medio y altos. Pero en lo general, lo que tratan siempre de rescatar es que, y hacer hincapié en que el referee, bueno, siempre tiene la razón. Y tratar de, ay, me estoy perdiendo, de los valores del rugby, de hacer cumplir eso. Por ahí hay muchos referees que son, terminan, ay, no me sale la palabra, estoy nerviosa. No pasa nada, por favor. Sufren mucha violencia, ¿no? Y por ahí es como que... Se va desvirtuando eso. Sí, sí, sí. Yo tengo entendido, porque lo hemos vivido con el paso del tiempo en las canchas de rugby, creo que los valores es lo principal que se inculca en el rugby, el terminar en un partido, sea el resultado que sea, y compartir todos en el tercer tiempo. Sí. ¿Pasa también eso con los árbitros de compartir en un tercer tiempo? ¿O es el árbitro va por su lado y los jugadores van por otro? Justamente, sí. Están un poco separados. Separados. Sí, por cuestiones de calentura, de momento. Claro, ahí hay una grieta. Sí. Ahí hay una grieta. Sí, 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 sí. Y bueno, por eso algunas veces, bueno, se está viendo este año de tratar de sumar más aspirantes, pero es como que esa violencia no ayuda, no quieren, por eso son... En el arbitraje tucumano hay muy pocos. Sí, bien. Entonces, cada vez más y son más grandes, quedan siempre los mismos. Los que tienen más experiencia, que ya lo conocen y lo saben dominar. Sí, sí, sí. Los jugadores actuales, jugadoras, vienen con... ¿Cómo decirlo? ¿Se complica cada vez más arbitrarlos? ¿Tienen disciplina dentro de la cancha? ¿O por ahí se van de partido? Más que nada, cuando ya tienen como más experiencia en el juego, creo que se complica un poco más. Ah, ¿se va complicando? Sí, se va complicando más. En cambio, sí, las que recién inician, es todo sí, sí, señor, perfecto. Me doy la vuelta y me doy. Sí, pero cuando ya tienen más experiencias, como que te quieren cuestionar todo, ya se sabe en el reglamento de pe a pa y no. A eso iba a apuntar porque te iba a hacer una comparación que pasa en el fútbol, pasa en el volei, pasa en cualquier deporte, que el más experimentado piensa tener la autoridad o más autoridad que el referir, pero el referir le dice, decime el artículo tal que lo sabe y no le sabe contestar. Entonces, ahí está la falencia, creo yo, que está fallando, como vos lo decías, pensaba que era diferente, por eso te lo preguntaba, quería hacer una comparación con los otros deportes, pero está fallando ahí entonces en ese sentido, hay una grieta donde el más experimentado cree tener más voz y más autoridad que el referir. Sí, así es. Y a vos, en lo personal, respecto a tu familia, a tus amigos, ¿cómo lo tomaron cuando vos decidiste, yo quiero, yo quiero ser árbitro, yo quiero ir y quiero cumplirlo? Bueno, el pilar fundamental es mi marido, que es el primero que nunca me cuestiona nada y me dijo, bueno, vos querés esto, hacelo, yo te apoyo. Después ya sí tengo a mi padre que, una, pero anda, anda a lavar los platos, anda a encárgate de tus hijos. No querías saber nada. No, incluso tengo amigas que me dicen, pero ¿qué hacía ahí? Y dedícate a estudiar, sigue estudiando y no, no lo aceptan. Como que esto es para hombres y nada más. Bueno, está instalado en la sociedad y no solo pasa con el rugby, pasa con, ha pasado en su tiempo cuando han implementado o las mujeres han incursionado en el mundo del fútbol, por ahí era muy raro ver una mujer arbitrando un partido de fútbol, por ahí los futbolistas se van de boca también. Entonces, quizás ese lado, me pongo del lado de tu padre al decir, ¿será que te irán a respetar? ¿Cómo están los valores actuales de la sociedad? Bueno, ese es uno de los problemas que tengo justamente, más que nada con mi marido, porque se quiere llevar al que me grita. Por delante. Sí. Pero bueno, él sabe que, si bien la unión de rugby protege mucho al referee, el referee tiene la razón y, bueno, en todo sentido estamos protegidos. Por ahí sí hay mucho de boca con las jugadoras, con los entrenadores, pero hay un límite y bueno, ahí está la unión que siempre está apoyando. Que siempre está apoyando, eso es importante. Importantísimo que el ente regulador apoye a todas las mujeres que están incursionando, bueno, te incluís vos también, por supuesto, y bueno, y que tu marido también esté al pie del cañón, por supuesto, siempre acompañando en cada partido, me imagino. Sí, algunas veces, porque él también es jugador. Y coincide. Sí, sí, sí. ¿Y si te toca en algún momento dirigirlo? No, no sé. ¿Te imaginas eso? ¿Lo pensás? Sí, sí, lo he pensado varias veces. Lo he pensado varias veces. Él te ha dicho también. Sí, pero digamos, ha sido capitán, así que... Ah, claro. No, él es muy bueno en cancha. Muy disciplinado. Sí, muy disciplinado. Eso es importante. Sí, sí, sí. Eso es importantísimo también. ¿Tienen hijos? Dos. Dos hijos. Sí. ¿Varones? Una nena y un varón. ¿Y le van a inculcar esto del rugby también o lo van a dejar resolvido? Sí, sí, sí. Por ahora están un poco parados por el tema de, bueno, cateicismo y esas cosas que son la comunión. Entonces, bueno, hay prioridades. Tal cual. Así que... Bueno, para ir cerrando esta visita, sin antes agradecerte, por supuesto, por haber venido. No, gracias a ustedes. Es muy saludable que se conozca, que nuestros oyentes de Radio 21 conozcan la actualidad del rugby femenino que va creciendo. Eso es una realidad, va creciendo mucho. El arbitraje femenino también. Y qué mejor que en tu voz expreses todo lo que pasa dentro de una cancha, con qué se van a encontrar. Y bueno, que también cuentes tus propias experiencias aquí al aire. Así que esto es muy saludable. Simplemente las últimas dos. Preguntarte vos cómo te definís como árbitro dentro de la cancha. Y la última, qué mensaje le dejarías a nuestras oyentes, mujeres y oyentes varones también, por supuesto, que tienen allí algún conocido, algún familiar que quieren incursionar en el mundo del rugby. Y que vos le digas, háganlo porque sirve por tal cosa. O porque va por tal cosa. Ay, la verdad que soy malísima en la autocrítica. Nunca, o sea, siempre me dicen, vas a llegar a ser un excelente árbitro, tenés las condiciones. Pero bueno, yo no me la creo nunca. Siempre que me ponen una estrellita más digo, no, en serio. Pero sí, creo que soy una buena referee. Y bueno, y para las chicas que se atrevan a probar, es algo nuevo. Y sí, es como todo, en todas cosas les va a pasar que tenés tus altos y tus bajos. En donde te van a poner obstáculos. Y bueno, la cuestión es, como se dice en el rugby, levantarte y seguir para adelante. Bueno, que así sea, que tu carrera de árbitro siga creciendo. Por supuesto que pueda cumplir tus objetivos. Que la familia siempre esté al pie del cañón, por supuesto. Así es, siempre. Así que desearte desde aquí, desde Radio 21, mi nombre también, el mayor de los éxitos. Y bueno, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vos. Así pasó Mónica González, árbitro de rugby, contándonos toda la actualidad del rugby femenino aquí en la provincia de Tucumán. Diez minutos pasaron de las once de la mañana, aquí en el aire de Radio 21 AM 1120. Y ahora seguimos con muy buena música.